Aplausos Desde el cielo para mí Un regalo celestial Ya es hora de dormir Angelitos volarán Ares niños brillarán Aunque el mundo es aprecio Estrellitas brillarán Estrellitas brillarán Tanto gozo para mí La razón también existe El mundo no se guía Y la selva de cría Quiere verán Sé que un día crecerán Como un pajarito volarán Aunque el cielo sea junto a mí Hasta el cielo llegarán Aunque el cielo sea junto a mí Hasta el cielo llegarán Hasta el cielo llegarán La 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 Hasta el cielo La 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 Concutrame Duna quina danza lirna, vos se te humedan Tame quina y hasta quina, que afasta mi amor Brincadeira y paliazada, vos se costa chica así Duna quina danza lirna, un bechín y un bravo ser Una quina danza para mí 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 Una quina danza para mí